Con la llegada de Foncodes al distrito de La Jalca, la calidad de vida de muchos de los hogares que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema ha mejorado. Haku Uiñay Noa Hayatay inicia su intervención en el Núcleo Ejecutor Central La Jalca el 12 de agosto del 2019. Con 448 familias usuarias identificadas, 224 familias en el Núcleo Ejecutor Pengote La Jalca y 224 familias en el Núcleo Ejecutor Kiyungya. Durante la intervención del proyecto se logró cambiar el estilo de vida de las familias usuarias que adoptaron todas las tecnologías brindadas por el proyecto. Muchas personas o usuarios cuando ingresábamos, ellos no creían, ¿no? Decían, si no vemos lo real, no lo vamos a creer. Entonces, poco a poco fuimos ingresando a los hogares de las personas, metiéndoles cosas nuevas, que vamos a arreglar ciertas cosas en sus viviendas, vamos a implementar tecnologías nuevas que de repente para ellos fueron algo nuevo, ¿no? Y para muchos también eran cosas que ellos ya lo iban cultivando día a día, pero les faltaba mejorar. En el distrito de La Jalca nunca antes se había tenido la costumbre de sembrar verduras. Para su consumo, las familias compraban en el mercado local. Con el proyecto se instalaron módulos de hortalizas a campo abierto, beneficiando a un total de 448 familias. Todo el tiempo queríamos verduras y compramos del mercado, teniendo nuestras tierras donde producir. Pero llegó Foncodes acá que Lucas nos invitaron. Era un poco molestoso cuando nos exigían sembrar. Ahora producimos las verduras y nosotros podemos llevar al mercado de cada hierba buena, chichapoyas. De esta forma también mejoramos nuestra canasta familiar porque la verdura nos da bastante ingreso. Se vende mucho en el mercado. No es que vas a estar ofreciendo, llegas con tu verdura y los compradores ya están ahí listos para que te compren. Hoy, las amas de casa disponen de variedad de verduras como lechuga, repollo, cebolla china, espinaca, culantro, zanahoria para su consumo. Incluso, venden los excedentes a sus vecinos, obteniendo un ingreso a su canasta familiar. Nosotros venimos a trabajar de un sitio que era diferente a la realidad de La Jalca. Cuando nosotros recién ingresamos a trabajar acá en La Jalca, encontramos que la crianza era diferente a la que ahora estamos dejando a los usuarios. En crianza de animales menores, por ejemplo, el cuyo, encontrábamos en la cocina, juntos con los alimentos. Y ahora ha habido un cambio que la mayoría de usuarios, casi en su totalidad, están en galpones. Y ahora tiene nueva visión la gente. En crianza de gallinas, igual, tenemos en galpones. Con el proyecto, se insertó la parte técnica en la crianza de animales menores, como cuyes y gallinas, instalando nuevas prácticas de crianza con el apoyo de técnicos y achachis. Los cuyes pasaron de estar sueltos en la cocina a jabas en los galpones, lo que garantiza mejor producción, pues al estar separados por edades, permite controlar las enfermedades, evita el cruce entre familias, optimizando la pureza de la raza. Como resultado, los usuarios obtienen en corto plazo carne de cuy para su consumo. Las gallinas pasaron de estar sueltas en las parcelas, a galpones adecuados, con zonas de pastoreo, comederos y bebederos que garantizan su correcta alimentación. Asimismo, se ha construido nidales. Así, las familias recolectan los huevos para su consumo y los excedentes se destinan al mercado, generando ingresos para su familia. Otra de las actividades nunca antes realizadas por los pobladores de la Jalca, fue la producción y uso de abonos orgánicos, como el compost y el viol. Para mí es un orgullo, para empezar, cuando me inscribieron al grupo, empecemos a hacer esta compostera. Empecemos a hacer y nos dieron un tiempo determinado y cumplimos con el tiempo y nos enseñaron de cómo poner la basura de lo que se utiliza en la cocina. Con el proyecto, se entregaron materiales para la instalación de composteras y la producción de viol en cada hogar beneficiario. Actualmente, utilizan los abonos para sus verduras y para sus sembríos de papa. La mejora de la vivienda saludable fue otro de los objetivos del proyecto. Es así que se instalaron 448 cocinas mejoradas, tipo valle interandino. Para el desarrollo de esta actividad, el proyecto entregó una chimenea, una parrilla metálica, una plancha de fierro fundido, cemento tipo 1, 25 ladrillos pandereta, servicio de un operario y asistencia técnica para la instalación, mientras que el usuario aportó con la mano de obra. Además, se entregó una calamina traslúcida para mantener la cocina iluminada y eso para el tarrajeo de las paredes. Y al cierre del proyecto, se puede ver que el 100% de los usuarios utilizan esta tecnología en su hogar. Antes que llegaba a mi casa, era un desorden. Criaba el cuy en mi casa, debajo de los banquitos. Mi candela era ahí, hay un rinconcito, con parrilla y tenía mucho humo, mucho calor. Ahorita, gracias a Foncodes. Mi cocina ya está, como dice, ordenado. Ya no está el humo, nuestra vista ya no se afecta con el humo. Gracias, comienza a Foncodes. Teniendo conocimiento que en la Jalca, las familias no cuentan con agua potable para su consumo, el proyecto instaló el módulo de agua segura para cada hogar, para lo cual entregó a cada usuario un dispensador de 5 litros, un vaso de acero, una tetera para hervir el agua. A ello se suma las capacitaciones brindadas por los yachachis. Hoy desde el más pequeño hasta el más grande, consume agua cocinada. Con la finalidad de mantener el ordenamiento y la limpieza de las viviendas como parte de un estilo de vida saludable, a través de charlas, se sensibilizó a las familias usuarias al uso de contenedores para separar la basura. De esta manera, los miembros del hogar segregan los residuos y disponen lo orgánico para la compostera. Algunas familias han optado por reciclar las botellas de plástico y usarlas como maceteros para sus jardines. Antes del proyecto Jaco Buñay que se ejecutó en el 2019, pues prácticamente solamente esperaban que sea el ingreso económico, tanto solamente de cultivos que era la papa y el producto principal que es acá en La Jalca, y también quizás de lo que es granos. Pero ahora, con la intervención del proyecto Jaco Buñay, ya tenemos diferentes actividades, lo cual las madres de familia ya generan su propio recurso económico y pueden apoyar al esposo en casa. ¿Cuál ha sido? Otro de los productos del proyecto Jaco Buñay no Ajayatay en el núcleo ejecutor central La Jalca fue el desarrollo de emprendimientos rurales inclusivos. Actualmente, 18 emprendimientos se encuentran funcionando y generando ingresos para sus hogares. Entre ellos resaltan la producción y comercialización de miel de abeja, abonos orgánicos, huevos criollos, cuyes, cerdos, hortalizas, plantas aromáticas, granos, pan, panela y textiles. El emprendimiento de crianza y comercialización de gallinas del anexo de Quelucas está conformado por cuatro usuarios. Este emprendimiento nos abrió los ojos. Gracias a Foncodes hemos salido adelante para mejorar nuestra casa familiar. Y estamos muy agradecidos de Foncodes que nos apoyaron con los animales. Y gracias a Dios estamos saliendo muy bien con nuestros productos acá, vendiendo los huevos, saliendo adelante por sí solos. Actualmente, el emprendimiento Campo Verde cuenta con 67 gallinas, 30 de ellas se encuentran produciendo huevos, que son llevados los domingos al mercado de la hierbabuena. Otro de los emprendimientos resaltantes en el anexo de Quelucas es la comercialización de patos. A 11 meses de haber iniciado, los resultados son satisfactorios. Un promedio de 200 patos alberga el galpón del Grupo de Interés Don Pato. Antes, podíamos criarnos como esto en el campo, afuera y desde que venía, pues hicimos un galpón. La venta de patos para este grupo de interés representa un gran aporte a su canasta familiar. Antes, se criaban solo para su consumo. Hoy lo venden en el mercado de la hierbabuena. El costo de cada pato oscila entre 16 y 17 soles por kilo. Creativos y coloridos tejidos son muestra del emprendimiento de la señora Felicita, una de las socias del Grupo de Interés Artesanas Jalquinas. En el distrito de La Jalca, tanto el hombre como la mujer se dedican al campo, al cultivo de papa y maíz principalmente, por lo que este emprendimiento ha ido alejando a las socias del trabajo sacrificado que representa la chacra. Yo ahora me decido más acá en la casa que en la chacra. Como anteriormente, más vivíamos, como dicen, en la chacra, como quiere decir que, a la cuenta, que hubo un peón en la chacra día y tardecita llegábamos, madrugada, vuelta y irse a la chacra. Y ya no nos sacamos nada, pero, como dicen, a veces más nos sacrificábamos, no hacíamos como debe ser. Y el producto de la chacra no es para de hoy, para mañana. Es un tiempo todavía para esperar. Pero mientras este lo hago, este tejido, a veces ya la gente está llegando y ya tengo algo para la casa que debo sustentar. Los textiles son elaborados a base de lana de oveja. El teñido de la lana es natural. Utilizan variedad de hojas, lo que evita que se decolore con el tiempo. El pequeño emprendimiento instalado en la casa de una de las socias cuenta con un taller implementado, con máquinas y estantes de exhibición. En el distrito de La Jalca, así como la mayoría de pueblos de la región amazonas, la crianza de los cerdos se hace a campo abierto, amarrados al costado de las huertas, sin higiene. Las socias del emprendimiento de cerdos criaban de esta manera sus animales, lo que generaba retraso en el desarrollo de los cerdos. Yo estoy agradecido a NET La Jalca porque ellos nos están apoyando con asistencia técnica y seguir adelante sobre sanidad animal, bienestar y todo lo que es necesario. He aprendido que, por ejemplo, un chancho que lo tenemos en el campo, todito el sol le maltrata, la soga le corta, pero acá bajo techo, protegido del aire y los animales están muy tranquilos, felices. Si lo saca un momento, ellos, por ejemplo, esta chancho es una rústica, pero lo saca un momento y en unos 10 minutos ya está viniendo a entrar. Ya no le gusta estar afuera, quiere estar en el corral. La crianza de cerdos requiere atención diaria para la alimentación y limpieza de los galpones. Una de las problemáticas que se presentó en este emprendimiento fue la carencia de agua en época de verano para la limpieza de los criaderos. Debido a ello, se instaló un tanque de 2.500 litros al costado del galpón, que permite cosechar el agua de la lluvia y garantiza agua todos los días de la semana. Los chanchitos estamos vendiendo para cría, chiquitos. Últimamente hemos vendido chanchitos y algunos que se compran ya acá de la misma zona, yo los engordo un poco y los estoy vendiendo en carne. El emprendimiento del grupo de interés Lamutcucho, ubicado a 45 minutos del distrito, es un proyecto exitoso. Sus beneficiarios han empezado a percibir ingresos rentables, gracias a la asistencia técnica de los diferentes agentes externos, contratados por el núcleo ejecutor central. Han comenzado a criar los cuyes de manera tecnificada, obteniendo grandes resultados. El número de crías por parto ha aumentado, llegando a dar hasta 7 crías cada cuy. Siempre me gustaba criar mis animalitos, me gustaba criar mis cuyes, pero lo hacía rústicamente, ahí en la casa lo tenía en el mazo oscurito así, donde lo podía criar. Y yo agradecería a Foncodes, a todos los integrantes de los IHH, de todo, un apoyo grande que me han dado. En mi inicio, claro, nosotros pensábamos hacer, pero como no había quien nos incentive, háganlo así, no nos dábamos el tiempo de hacerlo. Pero Foncodes vino y nos incentivó a emprender. Al principio compraban el alimento, lo que demandaba mucho gasto, por lo que decidieron acondicionar una parcela, cerca al galpón, para la siembra de alfalfa. Actualmente cuentan con 300 metros cuadrados de sembrío de alfalfa, y 200 metros cuadrados de raygras. Complementando con alimento balanceado, son el alimento diario de sus cuyes. Al inicio teníamos dificultades, quizás con lo que es el pasto, para administrar lo que es la crianza de sus cuyes. Teníamos que cargar de un poco más de la altura, para alimentar lo que es los cuyes. Y el emprendimiento lo hacemos aquí en este lugar, porque vimos que acá contamos de repente con un espacio para poder sembrar lo que es la alfalfa. Y tenemos lo que es el pasto también de raygras, para combinarlo, el pasto. Y tenemos también un agüita para regar lo que es el alfalfa al tiempo de verano, ¿no? Por eso, con ese motivo, nos instalamos acá en este lugar que se llama Xingache Lamutkucho. Los cuyes se venden para carne a 25 soles, y en cría, 15 soles cada uno. Su principal mercado es el mismo distrito, pero se proyectan ampliar su mercado a la ciudad de Chachapoyas. En el anexo de Huacas Viejo, el grupo de interés Los Triunfadores, al contar con el elemento primordial, captado de un riachuelo que pasa por el costado de su parcela, ubicada a unos metros de la carretera, vio la oportunidad de presentarse al concurso con la idea de negocio de crianza y comercialización de trucha. Antes de ser beneficiarios del proyecto, la familia vivía en el distrito de La Jalca. El señor, Víctor Rojas, se dedicaba a la agricultura, y su esposa obtenía ingresos de la venta de comida en un pequeño restaurante que tenían en el pueblo. Al ser ganadores del concurso, toda la familia se trasladó hasta la chacra, donde actualmente tienen los criaderos de trucha. Cuentan que la mayor parte del tiempo se dedican a la alimentación y mantenimiento de los criaderos. La bendición de la naturaleza hace que tengamos un pequeño río. Y segundo lugar, que estamos en un lugar donde el clima es favorable para la crianza de truchas. Tercer lugar, que entre las actividades agrícolas que hemos tenido, antes nos dedicamos a cultivar papas, lo que nos traía muchos problemas. Uno, económico. Dos, contaminación del ambiente. Tres, contaminación de la salud del que dirige el cultivo. En esa razón, hemos visto por conveniente aprovechar este lugar que, como usted observará, es muy apto para la crianza de truchas y es una actividad que no contamina en comparación a las otras actividades agrícolas. Consideran su emprendimiento como un negocio rentable a corto plazo. Nosotros sacamos de las truchas de 10 a 15 kilos y llevamos a la Jalca para vender. O a veces nos hacen pedidos a chachapoyas y se lo mandan a 40 kilos hasta 80 kilos. El grupo de interés comenzó con dos pozas que luego se fueron ampliando hasta manejar toda la capacidad que son seis pozas con un total de 20.000 unidades de truchas en producción. El principal punto de venta es el distrito de la Jalca y Chachapoyas. Venden el kilo a 16 soles. Al día se expende un promedio de 15 kilos en el mercado local. Estos resultados obtenidos en el núcleo ejecutor central, la Jalca, son ejemplo de que se puede lograr cambios en los hogares rurales a través del acompañamiento en el proceso de construir capacidades y una base de activos suficientes para establecer, por sí mismos, estrategias de generación de ingresos más sostenibles. ¡Gracias!